A la altura del peaje seminario del túnel de oriente hay uno de los dispositivos de movilidad y allí la Policía de Transportes y Tránsito entrega recomendaciones y vela porque los conductores viajen tranquilos. En los seis ejes viales del departamento hay otros 23 operativos de control. Están haciendo pausas activas, están haciendo recomendaciones a todos los usuarios para que no excedan los límites de velocidad, para que tengan una conducción tranquila, que de igual manera todas las recomendaciones de las vías que se encuentran en este momento con alguna afectación. Para el domingo de resurrección, en el túnel de oriente hay previsto un reversible entre las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan planear el retorno o salida de la ciudad con tiempo para evitar quedar en medio de un trancón. Hasta el momento se han impuesto 230 comparendos por diferentes infracciones. Por adelantar en sitios prohibidos, no llevar consigo la licencia de conducción o, peor aún, no haberla obtenido. Entonces es importante que todos los documentos que nosotros vayamos a llevar que estén debidamente habilitados. En medio de los operativos se han realizado más de 200 pruebas de embriaguez, 5 de ellas han dado positivo.